¿Es ilimitado? Ajá Sí, se va cargando así, ilimitadamente Se va cargando Cien, cien, cien La neta ya sabía, güey, nada más quería saber si sabía Ah, no es cierto La neta no sabía, güey Es por ilustrarme Porque soy un pobre pendejo Me va a poner eco, güey ¿Por qué? Pues porque la neta ni lo sé usar Pero pues como me encanta hacerle a la mamada Siempre estoy lista para aprender Me encanta estar sufriendo Quiero ver qué problemas enfrentaremos en esta misión Hola Hola Nos aguardan muchas cosas A trabajar Ya me voy a morir, güey Suishi ganamos muchas, güey Sí, esta ya Ya es nomás por avaricia, güey Ya es por hacerle a la mamada Bueno, que entonces déjame decirte que ni me la he jugado En serio, güey No Ya me voy a poner este chango Me vale, verga Se puso chango, gente Ok, bro Ok, bro Uy Oh, casi me cae, güey Por ser pendejo Ah, bueno, que no te mueres Increíble Ah, ya lo mataron ¿Cómo hace daño el chango, güey? Pues así, güey Pero esta persona es el de disparar, güey Y haces electricidad Pero pues se va a hacer mucho daño Está bien, estás hacia los enemigos Y ya, este, aguantas ahí con eso, güey Y ya si te hacen mucho daño Te regresas con el mismo salto, güey Jajajaja Jajajaja Es un chico de suerte, güey Pero ahí está, me pongo otra vez a la A la... A la... A la brisa A la... A la brisa A la brisa A la brisa Es que es difícil, güey Jugar... Jugar eco es muy difícil, güey Hay que ponerla en marcha nuevamente Más con un control... Que se mueva donde quiera, güey Imagínate Ah, si es el mío, güey Subele la zona muerta Para que jale chingón, güey No, güey Si no, luego no se mueve chido Es que los únicos controles que sirven son los Elite, güey Pero cuestan lo mismo que un Xbox, güey Una vez un pendejo se compró uno de esos, güey En vez de un Xbox Jajajaja Hasta que otro pendejo les dijo que era un pendejo Por hacer eso, ¿no? Jajajaja La verdad sí, güey ¿Yo soy bomba? Sí Pero la falló Me lo he hecho mal, ¿no? Sí, la falló Eso te la tiene que pegar para matarte Si, la falló Eso te la tiene que pegar para matarte De vuelta el líder Ya la tuya tienes a la... A la... A la vieja de Galo Jajajaja ¡Ay, se pendejo acá, güey! Es que está solo güey Estoy en Java Aquí está Sólo puedo matar a uno jajaja Me echo su ulti y Ulti ten cuidado Ah, no estoy de acompañar Jaja, virgo ¿Qué tal la verga? El Hanzo está detrás de nosotros tirando al imbécil wey y hace daño Au Ya vi, ya vi, es que... Estos pedagos Están creando nuevas colecciones neuronales Es que pues un árbol es idiota wey No Te mata, te mata, te mata Es que no me curan wey, este No, a mi tampoco wey, tenemos un Senyata y una Moira wey Que no se están curando nada los hijos que su puta madre wey No De hecho me sorprende que hayamos avanzado tanto eh La traicion wey, se tiró la bomba sin su hija wey Aumentando la estrada Están tirando la... la live y ve El live, no sé qué ¿Qué tal? ¿Cómo me ha avanzado? No, estoy muerto Es que no me curan wey, o sea Dicieron decirte que me curan pues es que no me curan wey La ulti de la Yankee Team Uy hijo de su Ya tira en la mano Ya no había nadie wey Por eso es que iba a Salana wey A Salana no le puede servir mucho daño Ah bueno Ah bueno bro No hay una Tracer aquí creo wey No lo veo No me tiro No Estoy muerto obviamente porque nadie me cura en este juego wey es increíble Es increíble Que no me curan wey Osea te lo juro no me curan wey Me puse a la ulti wey y ni una vez me curaron los perros Pam 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 La 3 esta a 3 de nosotras eh A rodar Y vuela Sale volando Si si De hecho se scanan eh Si Si Estoy jodidisimo No No Qué broke Qué broke Qué broke Qué broke qué broke Que broke Voy a ensalado, güey Uy, ahí no me digas que sí Cuidado con ulti, güey Pero qué pude, güey Tras tuyo, no tengo ensalado Ahora resulta que si tenemos un chingo de daño, güey No mames Entregue, huevo, puto Sí, voy a matar al robot, güey Qué buena Es que el god Es la madre La jugada de la partida Hace enfermo, güey Bueno, ahí yo creo que era pura asistencia, eh Y ahí porque nadie me curó No 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 No